en paso fino tv hablemos de caballos lo invitamos a nuestros conversatorios con los personajes que escriben la historia hablemos de caballos con quienes viven con y por el caballo en paso fino tv hablemos de caballos criadero la marquesa genética superior dulce sueño de lucitán reproductor con el mejor promedio en la historia del paso fino hijos arcángel paz de sueño dulcinea de yerbabuena promesa de sol dulzura del camino hechizo de luna dulce sueño es prestigio criadero la marquesa genética superior bienvenidos a paso fino tv.com seguimos con nuestro resumen de la expo internacional feriequina de las flores y esta vez vamos a hacer un resumen de las expectativas de una criadora ya con su producto finalizado que es llevarlo a la pista patricia hemos hablado en programas anteriores de lo que es la planificación de un criadero las expectativas escoger el reproductor ideal para la yegua todas esas infinidades de detalles que lleva sacar un buen caballo más cuando estamos criando esta vez me llamó mucho la atención y quiero felicitarte de ver uno en el entre comillas como dicen el caballo de más dificultad para criar una buena calidad es el paso fino y ver uno que de una yegua madre que fue diseñada por ti como es la paz del suroeste ya uno vio cinco ejemplares en la pista hombre que hubo como la yegua que es extraterrestre la que yo he dicho nos lleva al cielo en 90 segundos como es la paz del sueño del que era la ilusión que al escano hizo una demostración que nos volvió locos yo vi gente llorando de ver esa ese animalito expresar como expresa ella el andar del paso fino verla el como el la tristeza que sentimos todos cuando ella no puede terminar su competencia pero yo digo ella es así déjela así yo no la quiero yo no quiero que ya termine nunca una competencia yo la prefiero así también vimos la noche de paz de donde el doctor diego mejía está ordinaria que esa yegua va en progreso y progreso también vimos la dulce paz la dulce paz del doctor mario uribe del criadero marichú la aroma de paz ya compitiendo en yeguas para cría hija de bribón hija de bribón en la paz y del criadero san cayetano o sea que ya vemos en una feria como la feria de las flores a criaderos de la importancia mundial como quiero la ilusión el criadero del doctor diego mejía el criadero del doctor mario uribe de san cayetano que son personalidades del mundo del caballo de paso fino que tienen ese producto tuyo o sea ya que significa ver el producto tuyo terminado en la pista bueno a ver carlos de nuevo a todos los oyentes de paso fino que rico que nos están acompañando y quiero participarles pues la emoción tan grande que sentí en esta feria realmente me sentí con un grado de realización como hace 30 años dije quiero ser criadora de paso fino me sentí creadora de paso fino realicé mi sueño porque el tener en las competencias en distintas categorías y competencias las hijas de mi yegua paz del suroeste y la nieta y la nieta mayor de mi criadero de la paz del suroeste fue muy importante para mí me distraje porque acabaron de pasar unos caballos muy lindos pero volvamos y es que cuando tú como criador empiezas a hacer unos cruces a recomendarlos y a avanzar con un digamos hablemos de las tres hijas de dulces sueños entre ellas pues está la obra maestra como es la paz del sueño como hemos visto ella es una yegua ya mayor y se ha demorado unos años para hacer lo que hizo en la feria de las flores terminar la competencia casi la termina por un metro no la terminó pero hizo su presentación fina sonora rítmica juiciosa tranquila ya al final lo vio ella con cuando ya todo el público que yo eso no lo había visto yo no había visto la ola en los caballos de paso la ola que le hacen al nacional en los caballos pues allá todo el mundo se la hizo esa yegua y la gente gritaba y lloraba pues la verdad se armó una histeria bastante su vida la yegua yo pienso que ya va cogiendo una emoción como la que uno siente yo digo que ella se emociona como nosotros y bueno pues explotó pero hizo una presentación hermosa luego tuvimos después de ocho años siete o ocho años que ella debe tener a los caballos hay que esperarles hay hijos que desde los catorce son juiciosos hay otros que a los 22 o 23 apenas empiezan a ser juiciosos y otros que a los 50 todavía no podemos ser juiciosos que todavía exacto pues digamos que que eso es una enseñanza eso no es que él tiene la razón ella tiene la razón no yo creo que hay una fórmula que si nos ha enseñado mucho y en esta feria lo vimos con varios caballos y es que el tiempo es sumamente importante cada caballo tiene su tiempo y hay que darles el tiempo no nos podemos desesperar haciéndolos o por buscar un negocio o por buscar sobresalir, resaltar o figurar esa no es la razón y vino una yegua que nos ha dado el ejemplo en las hijas de la paz con dulce sueño muy importante que es la yegua de Diego Mejía la dulce noche de paz es una yegua que desde chiquita la han venido llevando con calma con tranquilidad le han dado el espacio para arrendar le han dado el espacio para que madure la arrendada ya ha venido saliendo en ferias y obteniendo resultados ahora salió sumamente fina compitió con la cilindria con la melina y yo digo que la sonoridad y la finura y la mecánica de esa yegua fue algo excepcional excepcional ya el juzgamiento fue el que fue no me voy a meter en ese tema pero yo sé que quedó en los niveles más altos de criterio de los buenos criadores de caballos eso sí lo tengo claro y la del doctor Mario Uribe y la del doctor Mario Uribe es una yegua también ya mayor él la ha dejado para cría al principio la trató de sacar y la yegua tuvo una inclinación a la trocha pero en este momento está totalmente fina era lo que él quería ver que tan fina estaba ya la va a empezar a foguear en ferias para que la yegua se pueda reunir y pueda alcanzar hizo una excelente presentación bueno Patricia y ya habituimos en la yegua, en la nieta voy allá ok usted siempre se me adelanta es que como se me va olvidando en las potrancas en proceso ya podemos ver lo que hemos hablado viene tu cuarta, tu quinta generación y vimos ya una nieta de la paz con patrimonio, amor perfecto que en un grupo creo que fue de el primer grupo donde estaban las potrancas fueron 18 potrancas y en ese grupo pues mira ahí para mí fue una competencia de mundial y yo le he llamado así para mí esa fue la competencia de la feria no estaba otra yegua muy importante pero fue una competencia de mundial participaron Dignidad de Fe y Babilonia de Fe dos yeguas que trajeron hace muy poco del exterior importadas de Estados Unidos importadas de Estados Unidos y yeguas con 47 meses como esta competencia es de 36 a 48 y salió amor perfecto además con grandes montadores cierto, amor perfecto apenas acabó de salir de kinder ella apenas la acabamos de sacar de arrendar y la metimos a la feria ella no sabe que es manejarse de un freno sola nunca se ha manejado sola el freno no se ha empujado no se ha habilitado en ningún trabajo a la fuerza ni digamos exigirle apenas tiene 38 meses y pues sacar un tercer puesto a mí me parece que fue glorioso hice una presentación impecable de paso fino con un blanco y yo me sentí muy feliz porque eso vi en ella y vi en ella un cruce que yo me arriesgué mucha gente me ha dicho pues usted como se le ocurre volverle a poner a patrimonio habiendo tantos hijos de patrimonio le dije no porque es que yo soy creadora y yo quiero partir de la raíz y generar mi propia línea y esa es una de mis líneas de mis sueños es patrimonio del 8 patrimonio es un caballo que siempre fue un caballo pulido sus hijos han sido finos, finos y pues de hermoso fenotipo mi yegua es de buen tamaño entonces pues yo creo que logré el efecto que había que lograr o sea que esta feria de las flores como criadora te llenó totalmente las expectativas completamente y además me dejó muy contenta que San Cayetano sacara como yegua de cría aroma de paz aroma de paz viene en la línea de Bribón es hija de Bribón en La Paz ellos compraron esa yegua cuando yo la traje de Estados Unidos yo la crié allá y pues la arrendaron Patricia si viniera una persona nueva de este mundo de los caballos y viniera como buscando una inversión uno puede mostrarle lo que ha significado una yegua como La Paz del Suroeste lo que ha creado financieramente esa yegua en muchos criaderos hoy en día porque se puede decir que es una generadora de dinero que algún día la vamos a documentar lo que puede llegar a producir una yegua bien administrada como inversión pues Carlos pues a mí me queda muy difícil decir si a todo eso que me estás diciendo no quiero redundar porque yo soy la dueña la criadora no, pero estamos hablando en blanco y negro Patricia pero si es un ejemplo es un ejemplo es un caso digamos un caso empresarial como uno en las empresas habla de eso pues esto puede ser un caso empresarial no es el único y hay muchas otras yeguas también muy importantes en el mundo que también asemejan un caso en el particular mío sí, yo creo que hemos hecho un caso empresarial o sea que la inversión que tú has hecho en dinero en tiempo en esfuerzo lo ves ahora capitalizado con una presentación como la que hizo la descendencia de La Paz en Feria de Flores sí, Carlos yo realmente el balance que yo hago nunca lo he llevado y lo he medido en dinero para mí yo ya lo he dicho en varias entrevistas para mí los caballos no son dinero para mí los caballos son un pedacito de mi corazón que cada uno va llenando y eso es lo que me mueve entonces puedes hablar de cuánto se ha invertido en esto te lo digo ni hablemos que ha producido lo que se ha invertido yo no creo pero digamos que ahí vamos ¿cierto? y eso es importante porque lo que yo quiero es criar caballos y crear los mejores caballos de paso fino y yo creo que lo he ido logrando bueno ¿vendrán mejores? posiblemente claro de eso se trata seguramente que sí era Patricia Vázquez criadora y propietaria de caballos de paso en este segmento especialmente hemos hablado de la paz del suroeste y su gran descendencia que se presentó con mucho éxito en la Expo Internacional Feria Equina de las Flores el día del paso fino los esperamos en nuestro próximo segmento firmamento de agua linda el dulce complemento firmamento tiene grandes campeones montados en Estados Unidos Puerto Rico y Colombia el reproductor revelación de Estados Unidos y Puerto Rico ahora disponible en Colombia firmamento de agua linda en Colombia con la expo que le déjane en Colombia de la expo Gracias.